Señores, a su compañero lo llevaron a la sala de cirugía para extraerle las esquilas de la granada. ¿Usted cómo lo ve, doctor? Pues la verdad, no sé cómo está vivo. Es un milagro. Pero su estado es muy delicado. Además, tengo que elaborar una constancia sobre el atentado. Ah, no, sí, claro que sí. Nosotros entendemos, doctor. Yo creo que mi coronel no demora en ponerse en contacto con usted porque nosotros estábamos en una misión oficial. Muy bien. Yo no sé, señoritos. Yo no sé, pero esta vez sí estuvimos bien cerca de la chirriona. Esta vez sí estuvimos bien cerca de la muerte, a lo bien. Perritos, yo les digo una de las cosas. Mañana mismo tenemos que empezar a hacerle cacería a ese pirón. Pero esta vez a nuestra manera, como en los viejos tiempos. ¿A lo guasaburo? No voy a saber, Pedro. ¿Capitán? Ay, no. Lo que me faltaba a mí. Tenerme que encontrar con semejante joyita por aquí. Lo mismo le digo, mi hijita. Qué sorpresa encontrarme con la monjita y en la estación de policía. ¿Quién sabe en qué esté metida ahora? Ay, mire, ¿sabe qué? Yo no ando en enredos con figuritas de tipos que quieren comprar peladitas. Como unas que conozco por aquí. Ay, si no está metida en nada, entonces ¿por qué está aquí? Hasta donde yo tengo entendido, usted es una santa y no quiebra un plato. Definitivamente el que no corre, vuela. Señorita Diana, acá debo su visita. Ay, buenas, Capitán. ¿Será que puedo ver a un amigo que está aquí? ¿Un amigo? Sí, señor, está aquí detenido. ¿De quién se trata? Eh, pues... Capi, ¿y será que yo también puedo ver a... a mi amiguito, el que le dije ahorita? Ajá. Bueno, regáleme en un minuto, ya regreso. ¿Ven? Entonces ya estamos listos, ¿cierto? ¡Mi amor! ¡Qué sorpresota! Oiga, ¿cómo así que mi amor? Sí, Juan, mi amor, ¿ah? No me diga que usted está saliendo con esta. Bueno, bueno, ya, ya, en el mochinche, ¿eh? ¿No les da pena con el capi? Sí o no, además yo estoy muy cansado y me tengo que ir a descansar. No, 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 venga. ¿Cómo así que es suyo, ah? ¿Usted me la está jugando con esta? A ver, mamita, un momentito, usted no se me ponga así porque se me arruga, ¿cierto? Tranquila, yo después le respondo, madre. No, mi amorcito, yo pensé que usted tenía mejor gusto. ¿Pero cómo me va a venir a cambiar por esto? Pensaba que a usted también le respondo después porque... Sí, por esto. No diga, sí. Pues es que usted no se ha visto. La que no se ha visto en un espejo es usted. Pobre boba, pobre igualada. A ver, a ver, señoritas, señoritas, por favor, apelemos a la calma. Estamos en la estación de policía. Y si no quieren reconocer una celda, por favor, calmémonos. Pero miren a estos querubines. Tienen una cara como de guayabados. ¿Se puede saber ustedes dónde andaban? Escucha, no pudimos fabricar la gaña en toda la noche. Venimos de la clínica. Pero, ¿pero qué? ¿Quién está allá? ¿Qué? Cuente a ver, ¿qué pasó? No, pues es que imagínese que anoche le dieron al Pecuequita. ¿Qué? Sí, en una vuelta que estábamos haciendo para agarrar a la rataza del sarco. Ay, pero ¿cómo así? Pecueca está bien, ¿qué? Sí, sí, está bien. Lo tuvieron que rajar para sacar las esquilas de la granada que nos envió el sarco. Y, pues, dice el médico que se salvó de chimba. Ay, pobrecito. Ojalá Dios lo ayude, ¿no? Y que se cure rapidito para que pueda salir. Oigan, chinos, tenemos que ir a visitarlo. Sí. Llevarle una frutica, salguitos de comer. ¿Alguna cosita? Venga, mamacita Margarita, yo le tengo ese par de piñas. Digo, yo el mercadito, yo se los sostengo para que... Venga, carrito, ¿sabes qué? Ya, papi, todo bien. Ahora véselo para que se le convierta en chavo. Ay, ¿pero qué? Mami, tía, que tanga brasilera usted. ¿Qué tal linda? Gracias, carrito. No, tranquila, mamacita. Ay, ahorita que me acuerdo, yo tengo que ir a la pirámide a ver cómo es que va lo de los intereses, ¿no? Bueno, ahí los dejo, ¿no? Cuidando la tienda, porque es que hay que conseguir billetico para pagarle a Margarita, que fue la que quedó debiendo todo esto. Nos vemos ahorita. Vale, mamá, tranquila, que cualquier cosa vendemos leche. Venga, mamacita, permítame, yo le ayudo. ¿Está todo bien, papito? Llega, lléga, lléga, a ver, marimacha esta. Dame de una vez este hielo. Venga, no, si me hace linda, sí, venga, yo le llevo. Venga, mamacita, yo le... Ay, Dios mío. Qué huascarrito. Ustedes no se tienen que ir, papi, va a ir a la clínica, pues. Eh, es que cómo le hace uno ahí. ¿Tienes ahí unas papas? Pues les cuento que el peco se está recuperando. Ya le hicieron una cirugía, lo que le iban a hacer, y pues salió bien. Lo cantó el Javi que se quedó con el perrito. Me alegra mucho saber eso. Y bueno, muchachos, volviendo al tema anterior, eso fue lo que pasó. Y hasta ayer trabajé en el diario La Opinión. Lo más prudente es que me vaya del país antes de que pase algo peor. Porque, pues, esa es nuestra realidad. Y si vamos contra ella, exponemos nuestras vidas. Es que ahora 25 se piró el Beltrán, quiere callar a todo el mundo comprándolo. Pero eso que usted haya salido del diario no se puede quedar así, doctora. A ese pirogue le tenemos que cantar la tabla a la opina. Venga, doctora. Y no habrá una posibilidad de que usted busque trabajo en otro periódico, en otro medio de comunicación. Yo no sé, usted es una persona bien estudiada, que le hay trabajo en otro lado. No, nosotros de todas formas la necesitamos aquí para que nos ayude a buscar a todos los políticos correntes y a todas esas ratas que hay por ahí de cuello blanco, ¿no? Y a los que no tienen cuello también, perro, con esa gochornea del sarco. Hay que acabarlas. Tan bellos, muchachos. Miren, créanme que yo he pensado mucho en todo esto, pero... es que las constantes amenazas no lo dejan a uno dormir tranquilo. Y la verdad es que creo que voy a tener que seguir mi lucha contra la injusticia de este país, pero desde el extranjero. La doctora me pregunta, pues, si no es mucho el atrevimiento, ¿y se puede saber para dónde es que coge? Tengo todo listo para trabajar en un lugar que se llama la Sociedad Interamericana de Prensa en Brasil. Y a lo bien, Roquita, ¿dónde está el cucho Misael? Misael está allá. Y desde allá vamos a continuar con nuestra lucha contra la corrupción. Y bueno, todo va a quedar en sus manos, Ricardo. Muchachos, ustedes no pueden claudicar, porque el país espera mucho de ustedes. Cuentan conmigo y lo que necesiten. Voy a estar pendiente de todo lo que ustedes hagan, pero espero que puedan meter presos a todos los enemigos de este país y de la sociedad y que puedan sacudir las conciencias dormidas en este país con sus misiones. Y no quiero ponerme a llorar, así que yo mejor me voy. La quiero mucho, Roquita. Una trampa, ¿no? Tal vez es Misael, ¿no? Sí, gracias, mamá. Nos traen un perrito de cura, ¿no? Misaelcito, una lucidilla. Entonces... Ay, perrito de mi hija. Tampu, venga. Chino, mire, aquí le dejaron. Nos vemos en la entrada de la fundación para hablar. ¿Esto es de la felia, sí o no? No, para que vea que los amores nunca se olvidan, mijito. Sembró la mera concha. Ay, doctor. ¿Será que yo sí me podré sacar todos estos miedos que tengo? Yo no sé. ¿Será que yo me podré sacar al Richard de la cabeza? Es que él es mi amor imposible. Es que él no me pone cuidado ni nada. Mira, Chile, empecemos por llamarme Carlos. Eso nos va a acercar mucho más. Y créeme que te va a ayudar a despejar tu mente y a través de las sesiones vamos a lograr regresarte a tu estado normal. Bueno, doctor, pero eso cómo es. Pues yo no entiendo mucho eso ahí. ¿Cómo usted me está hablando? Pues explíqueme bien, porque no sé. Bueno, vamos a hacer una terapia racional emotiva. ¿En qué consiste? Vamos a racionalizar tus emociones para que trabajes más con la parte racional y no con la parte emocional, que ese es tu gran problema, Chile. ¿Será? Ay, doctor, pero pues eso suena como muy bonito, muy chévere, ¿no? Pero, bueno, y... ¿Le puedo hacer una preguntita o no? No sé. Sí, claro, dime. Doctor, ¿usted es casada? Porque pues yo me imagino que usted como... está como muy interesante, pero yo me imagino que usted no está solo, ¿no? Soy soltero, pero, bueno, eso no importa. Mira, Shirley, tú eres una mujer muy hermosa, muy bella, y no puedes perder los mejores años de tu vida sin encontrar la felicidad. Ay, ¿será que yo sí voy a poder encontrar la felicidad algún día, doctor? ¿Será que yo sí me voy a recuperar de todas estas pesadillas que he tenido después del secuestro? No, y cómo me saco a Ricardo también de mi cabeza, no sé. Mira, como te dije antes, vamos a encontrar juntos ese estado de equilibrio emocional tuyo, y te aseguro que antes de lo que pienses vas a estar pensando en otro hombre. No, si viera la cantidad de plata que hemos recolectado en un solo día. Sí, la gente empezó a traer plata como arroz cuando se dieron cuenta que le habíamos dado los intereses a unos y le devolvimos la plata a las personas que no confiaban en nosotros. Bueno, sí, eso está muy bien, eso está muy bien, compañero, pero entonces, ¿sabe qué? Una cosita, ¿dónde vivo? Mire, yo necesito esa platica entonces rapidito, ¿sí? La necesito completa, porque es que va a cerrar un negocito por ahí, entonces me da el favor, ¿oyó? Sí, señor, no se preocupe. Deme solamente un día más para acabar de recolectarle toda su plata. Ah, bueno, esto está muy bien. Acuérdese que son 100 palitos, ¿oyó? Cuidado con irme a salir por ahí con cuenticas alegres. Tranquilo, señor, que a mí no se me olvida cuánto es. Déjeme, yo termino de recolectar hoy y mañana lo llamo. Hasta luego, señor. ¿Qué mamita? ¿Se cayó por ahí o qué? Qué milagro que venga a visitar a los pobres. No, no, es que yo venía a saludarlos a todos. Pues a usted también. ¿Qué le pasó? Nada, 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 nada. ¿Quién me le metió la mano? No, nada, nada. No quiero que le hable de eso. Lo que pasa es que yo solamente tengo que pasar unos días por acá. Eso fue el pirobo, ese de su marido, ¿cierto? Pirobo que se cree muy hombre dándole a las mujeres. Pero ¿sabe qué, mi amor? No es sino que me diga y le hacemos la vuelta de pirobo, ya. Y si usted necesita puerta, todo bien que yo le doy puerta. Ya, ya, señor. Mire, yo no quiero que hablemos más de eso. El morado se me pasa y ya. Eso no importa. Yo lo único que vengo a decirle a Champuzito es que Arzu se me va a posar en su casa. Todo bien, mamita. Por eso le digo, yo le doy puerta, yo le doy posada, le doy amor, le doy CH, le doy todo lo que quiera, mi amor. Todo bien. No, acá. Ya, mire. Me alegra mucho tenerlos nuevamente por acá y algunos nuevos. Me alegra mucho que vengan a depositar su dinero y les agradezco por confiar en nosotros. Muchas gracias. Este, señor, digo, señor Dividivi, Farayón Lora, ¿usted me podría contestar una preguntita? Le recuerdo primero que todo, señora, que mi nombre es Dibofaraón Lara. Y por favor, dígame, ¿qué me iba a preguntar? Bueno, es que... Es culpero que se me haya olvidado, ¿no? Mi pregunta es... ¿Usted me puede pagar intereses antes de cumplir el mes? Algo, algo, ¿no? Porque es que un mes es muy largo. Y uno sin plata, pues ahí se muere de hambre. Bueno, pues aprovecho la pregunta de la señora Simona, ¿verdad? Simona Turmequé. Bueno, doña Simona Turmequé, ¿no? Bueno, entonces aprovecho la pregunta de ella para darles una muy buena noticia para todo el barrio. Sí, resulta, me plaza informarles que a partir de este momento y hasta el día de mañana, las personas que consignen su dinero recibirán cuatro veces el valor consignado en esta oficina. Pero, por favor, pero con calma, en orden, por favor. Guarden silencio, por favor. Miren, les recuerdo que solo es hasta el día de mañana esta promoción del 400% sobre el valor consignado. De manera que llamen a sus amigos y familiares. Aprovechen que estoy botado. Se mamó todo el totazo ese mansito. Y yo les dije desde un principio no me metan con el zarco que llevan del bulto. Y ahí está. Y les dimos en la torre. Sí, zarco, esa vuelta estuvo poderosa. Es que hasta me dieron ganas de rociarlo a toditos de una vez. Tranquilo, mi amor, que a todo marranito les llega su noche buena. Sí, o qué, zarquito. No me engolosinen mucho ahí que tenemos muchas cosas en qué pensar. Pensemos en la vuelta. Bueno, ¿y qué? ¿Cuándo es que vamos a ir a la casa? Mañana. Y cuando estemos sobre el terreno les voy a pintar bien cómo es que es la vuelta, que es lo que tengo planillado. ¿Sabes qué? Ese golazo no me ha dejado pegar el ojo. No me ha dejado dormir. Me tiene trasnochando todos los días. Y hoy vamos a celebrar. Porque lo que es a este trío nadie lo va a parar. Así es. Entonces arranquemos de una para que entremos entonaditos. No, perro, qué soledad tan brava. Claro, los ojos se hacen falta, ¿sí o no, Raspo? Sí, sí, los ojos se hacen falta. Pero llámelos. Sí, ¿sás? ¿A quién llamamos? No, marquemosle al viejo champú. Venga para acá, mi amor. Venga. Déjese querer un poquito. No, no, espérese, champusito. Acuérdese que yo tengo a mi maridito. Sí, mi amor. Pero también tiene sentimientos. Venga. Aló, viejo Raspo. ¿Qué hubo, cuñado? ¿Qué, todo copas? ¿Cuñado está solo? Pues no, ñerito. Por aquí me cayó su hermanita, la Ofelia, ñero. ¿Cisas? Uy, bacano por mi hermanita. Óigale que la quiero mucho. Oiga, mira, amiga, que usted todavía le está tirando las 40, ñero, porque usted sabe que ahí ya no hay nada, perrito. Esa vieja ya está comprometida. Nada, ñerito. Ella puede estar casada, pero todo bien, perrito. Además, eso no significa que no podamos hacer nada. Fíjale que más bien por la noche paso y la visito, ¿sisas? Oiga, perrito, quiero que me cante una cosita de espanto ahí, ñero. Todo bien, perrito, dígalo. Oiga, perrito, ¿cómo está la marea por esos lares? Pues pesado, perro, pesado. Desde que mi ñero se fue la vuelta se puso espesa. La orden es buscarlo, ñero. Además, el piro ese del sarco casi mata al peco, ñero. Uy, no, qué relámpara, ñero. Lo siento por el socio del Pepe. Oiga, perrito, de todas maneras, usted no me ha escuchado, sisas. Todo bien, ñerito. Todo bien que yo le cuido la espalda. Venga, le digo, raspo, ñero. ¿Y qué va a hacer, perro? ¿A dónde va a coger? Pues la verdad, todavía no sé qué hacer, ñero. Pero más tarde le echo un fonazo, perrito. Más tarde le timbro al cacho, dale. Ya que nos vemos, ñero. Venga, raspo. ¿Qué pasó? Nada, mi amor, todo bien. ¿Y qué? Aunque estábamos, mi amorcito. Venga, venga. Ay, yo sé que usted no quiere. Usted no cambia. No sé. ¿Cómo es que se llama? Digo, faraón. Lo que sí sé es que tengo que cumplir ese punto de mi lista. Andrés, deme el agua donde me dé. Así voy a estar más tranquilo. Faraón. ¿Pero usted no ha pensado en algo, tío? ¿Qué mío? En que si usted está pasado ya, la gente de la fundación, la gente del barrio, el divino, doña Simona, van a perder su platica, tío. Pues claro que me he puesto a pensar en eso. Pero usted no ha pensado en otra cosa. ¿Qué cosa? Pues que yo estoy cansado de decirles que saquen la plata, que no se metan en ese estafadero y nadie me para bolas. De todas maneras, voy a hacer otro intento de decirles que soldado advertido no muere en guerra. Bueno, pues usted tiene razón, tío, pero es que me va a pesar que los tumben así de feo. Miren lo que sale acá. Esto no es Andrés. Sí, tío, miren lo que dice acá. Acá está a favor de pirámide que dejó en la quiebra a más de 500 personas. Claro, este es el tipo, mírelo. Pasito, me voy a volver. Ay, pasito, mamita. Cierto que usted a mí me entiende, ¿verdad, mamacita? Ay, sí, mi amor, yo lo entiendo. Pero no me la vuelva a hacer. Y menos con la bruja esa de Luisa. Ay, es que está bien, métase con cualquier vieja por ahí si quiere, pero tenía que meterse con la arpilla esa. Sí, es verdad. Es verdad, ya no más, ya no más. Pero mire que esas son las cositas que le sirven a uno en la vida, ¿cierto? Que le quedan. Porque, por ejemplo, mire, en este momento Luisita no me contesta el celular. En cambio, usted está aquí conmigo, consintiéndome, cuidándome. Qué rico. No, ¿cómo así? ¿Y usted por qué tiene que estar llamando a esa vieja otra vez? Bueno, ya, calmadita. No más, no la vamos a llamar más. ¿Sabe más bien qué, mamita? ¿Qué? La va a proponer un negocio. Yo sé que le va a gustar. Es con unos amigos. Unos amiguitos que tengo por ahí. Entonces yo necesito que usted me acompañe. Cerramos el negocio. Y se gana el loquito, ¿sabes? ¿Qué le parece? Lista, lista de uno. Mire cómo le brillan los ojos. ¿Quién pidió pollo? ¿Le gusta el billetico, no? Pero eso yo le voy a decir una cosita, mamacita. Usted me gusta mucho. Está muy rica, está muy buena. Pero yo con los negocios soy fregado. No me la voy a jugar, ¿cierto? No me va a hacer torciditos por ahí porque yo cobro por ventanilla. Ay, no sea bobo, fresco. Cuénteme más bien, ¿qué hay que hacer? Usted sabe que usted conmigo cuenta para todo. No como otras que tienen que estar debajo de las pantas de la mamá. Sí, pero consiéntame un ratito primero. Mamita, son unos perros desgraciados. Me decía que me iba a dar cosas y regalos y esos viajes, ¿qué tal? Y le estaba diciendo lo mismo a la otra desgraciada esa. Ay, mamita, no, ya no llore más. No vale la pena que derrame esas lágrimas por ese señor. Mire, es un sinvergüenza. Así que no me llora más. Listo, ya pasó. Mami, pero yo no sé qué pasó. Yo solamente quería que fuéramos novios. Dios mío, que ya no chille más por ese tipo. No más, se acabó. Y bien hecho, que le haya pasado eso para que usted vaya aprendiendo cómo es que son todos los hombres porque son todos igualitos. Y vea, mamita, la próxima vez usted no se me ilusiona. No, señora, no se ilusione. Ya. Que sí, mami, tienes razón. Que no me vuelva a fijar en pendejos disque con plata, ¿cierto, mami? Exacto, así se habla. Oiga, mi hijita, a propósito, ¿qué pasó con su amiguito? ¿Cuál amiguito, mami? Ay, ¿cómo es que se llama? ¿El Ra qué? ¿El Rasputi? ¿Rasputi? Ay, no, mami, de ese otro ni siquiera me hable tampoco. Pero, mamita, ¿qué me le hizo tan bien? ¿Qué pasó? No, es que no le digo ni... Imagínese qué. Me hizo severo chau, mamá. ¿Será que la llamo o no la llamo? No, ya parezco Romeo y Julieta, añero, ¿qué pasa? Si esa piroa fue la que lo faltó, ¿cómo la va a llamar? No sé. Pero, ¿sabe qué? Me duele ese mango, añero. Esa piroa tan traicionera. Esta pena me la voy a pasar pero en otro lado. me voy a desahogar, añero. ¿Qué sé ahora? ¿Y sabe qué? Ustedes me caen bien y me la voy a jugar con ustedes y les voy a llenar esos bolsillos de plata. ¿Por qué nadie sabe para quién trabaja? ¿Y por qué esta me la saco porque me la saco? ¿Sabe qué gran piro lo voy a desahogar sin una, papá? Bueno, camina y va a la cantina y sigámosla ya. Señor, buenas noches. ¿Qué quiere tomar? Deme un aguardiente, doble. Con mucho gusto. Está piroa, Luis. Luis, es una pechurria lo que es bien. ¿Cómo me va a menospreciar así de fulero? ¿Qué le pasa? ¿Sabe que, amiguito, no sea tan sapo? Señor, disculpe, qué pena. Voy a desahogar mis penas esta noche. Deme otro aguardiente, doble. Sí, señor, ya un momento. Pero que sea doble, no medio. Un doble para el señor. hoy todos se emborrachan de cuenta del zarco. y mira quién tenemos aquí. Rasputín, tómeselo doble que yo lo invito. o invítenme usted a uno o no tiene para pagar. Responda, llave. ¿Lo que yo estoy escuchando son disparos? Mi capitán, es un enfrentamiento entre Rasputín y el zarco. ¿Usted está seguro de lo que me está diciendo? Sí, mi capitán. Los hechos se producen en la cantina de barrios. Entendido, ya voy para allá. Nos vamos a toda velocidad. Necesitamos capturar a estos personajes antes de que se nos vayan a volver a volar. ¿Qué pasa conmigo? Se acabaron. Se acabaron. Se acabaron las pilas. ¿Saben qué siento, perritos? Estamos cerca de dar con ese perro, pero a lo bien que tenemos que esperar que se recupere el pecue y le tenemos que montar la cacería más áspera. ¿Sí se acuerdan, muchachos, de los viejos tiempos? Que cuando se nos metía una espina era por algo. Y lo mejor de todo es que la intuición nunca nos fallaba. Y no solo eso, la intuición todavía nos sigue, Ñero. Usted sabe que nos ayuda para que no nos peguen a ninguno. Quiero informarles que al paciente lo sacamos de cuidados intensivos y muestran una mejoría impresionante. Nunca antes habíamos visto algo parecido. Ah, ya, entiendo, doctor. O sea, ¿eso quiere decir que...? Que si sigue la recuperación como va, podrá salir más rápido de lo que esperamos. Ah, re áspero. ¿Y lo podemos pillar? Sí, claro. Pero solo un momento, por favor. Vámonos. Listo, doctor. Muchas gracias, Cristiano. Eso que el cucho no sabe que el pecueca tiene cedera mano de poder es porque si no se nos va es de loco. Sí. Me perdió. Pues sí, ya sé que me puso a perder. Pero terminé lo que empezó. Mátalo. Les hace lío un favor. ¿Y sabe qué? ¿Sabe por qué no lo mato? Porque usted a mí me sirve para una vuelta y me va a ayudar. No, yo no le voy a ayudar. Yo prefiero que me mate como la ve. y si quiere que le ayude a la vuelta bauticémonos si gusta. la ruleta rusa. ¿Eh? Pues sí, así se matan los hombres. Y más en esta condición en la cual estoy yo, estoy en desventaja. Claro que si tiene la hombría, si no, máteme. se está tratando es con un varón, no con un pandillerito. Y va a ser un placer para mí ver cómo se dola la cabeza. ganzúa el revólver. Madre. Si no se va conmigo, se va para el infierno. ¿Eh? Pues sí, será un placer. su turno. No va a probar finura. Así se prueban los hombres. en dos. Bueno, pues para un loco, otro loco. Yo soy es un hombre. mantriz. ¿A quién estamos charlando? Yo soy de su nombre Y yo cumplo mi palabra Si no se va conmigo Cuatro Como dice un amigo por ahí Pa' locas locas No se va conmigo Termine el bautizo Su turno De pronto no le dispara la bala Como suele suceder en otras ocasiones Le va a dar miedo Si o no que no Usted es un hombre bacano Ya aprobado Termine el bautizo Amores nacimos Pues soy Pues soy Pues bienvenida a la muerte Donde quiera que estemos Dijo por ahí un paisano No, ¿sabe qué no? Pues a la hora 20 Mi perro es un hombre ¿Y sabe qué? Bacano Probamos uno y uno Así que Estamos a pases Como la ve Voy a cruzar la puerta Y usted me va a dejar Sánchez Usted dio su palabra, Zarco Le tengo una vuelta, Raspo Pues yo tengo otra Mejor Como la ve Camellar solo Y si no, dígame ¿Qué vuelta es? Un banco Y no hay pérdida Hemos ganado ¿Y sus amigos Si se han de confiar? Para mí, sí Ahora, vámonos ya ¿Qué se vino a la tomba? ¿Qué es eso? Se queda, vamos No me queda de otra Y yo respeto a los hombres Pero tan gratis, ¿no, parcerito? Esa es la bienvenida Así, pero Acá no Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos No, de Javier María Yo estoy aterrado Yo lo veo muy bien Sabes una cosa, Pepe Tenés que pararte Para ir a buscar a la grosería Que te hizo todo esto ¿Seguro? Quizás Me alegra, perro Que se esté recuperando bien Que no le haya pasado nada grave A lo bien Pero esto no lo podemos dejar así A ese piro lo tenemos que acabar Pero ya De una Ya está a sueño Con sacarle los ojos A esa bichuelo, tota ¿Sabes qué, Mateito? No tenga odio en el corazón, perro Yo sí quiero levantarme rápido de acá Y salir, ¿sabes qué? Cazarlo Pero para que pague con la justicia, perros A lo bien Aló ¿Cómo está mi coronel? Muy bien Y me alegra mucho que ustedes estén acompañando a su compañero Es más Quisiera hablar con Alexander Espérese un momentico El coronel Quiere hablar con vos ¿Qué tal, coronel? ¿Cómo está? Alexander Señor Me sorprende escucharlo Y me da mucho gusto Acabo de recibir El informe de los médicos Que están tratando su caso Y están sorprendidos Por su excelente recuperación De esas heridas graves Lo felicito Pues, coronel Recuperándome Pero lo que quiere es salir pronto de acá Y estoy como Como mal Pero yo quiero salir pronto de acá, coronel Ya le dije, señor Alexander Usted va a salir más pronto de lo que se imagina Su recuperación es excelente Según los médicos Esto, coronel Que sé bien, entonces Oiga, Pecueca ¿Y usted cómo hace, señor? Esos poderes, ¿ah? Porque lo veo re bien No sé, Mateito La buena energía La energía del maestro Del cosmos De la naturaleza En lo que yo creo Sí, ¿eh, perro? El cosmos La naturaleza, ¿sí? Te veo un poco Es como con gripa Sí, señorito Trata de no estornudar tanto Porque eso le hace doler la cabeza, perro A lo bien No, pero es que aquí Hay mucha gente con gripa Y mucha gente enferma En ese hospital Y todos hacinados ahí Ah, mucho hacinamiento Ya tengo todo listo Para que hagas tu especialización Y hagas tu futuro en Europa Todo esto lo hago por tu bien, hija Te lo he dicho varias veces Y no me voy a cansarte recordártelo Porque quiero que tengas muy claro El norte de tu vida ¿Entendido? Yo no puedo creer que seas tan terco, papá Ya deja de hacer planes para mi vida Yo sé perfectamente lo que quiero Sí, sí Claro que lo sé Pero por supuesto ¿Cómo no lo voy a saber? Pero dime ¿Qué futuro te puede esperar Al lado de una escoria como esa? Y un delincuente como ese Al lado de esa gentusa En cambio Silvana ¿Por qué no piensas un poco? O mucho Al lado de un importante empresario Como Manolo Morán Tendrías un futuro promisorio Papá, ya no más Yo no puedo seguir con esto Siempre que hablamos Terminamos igual Lo único que te estoy pidiendo Es que me dejes hacer mi vida Yo te prometo Que nunca te voy a pedir nada Hija, espera Te recuerdo que mañana Tenemos la reunión en el club No me vayas a hacer quedar mal, ¿quieres? Allá te espero Pues perritos El peco está más recuperado Ya se siente mejor Pero nosotros tenemos que seguir Con la cacería de esa lacra ¿No es la socio? ¿Qué le dijo el coronel de esa tabuel? Lo mismo, Matejito Que tenemos que seguir Dándole instrucciones de los comandos Que tenemos que avisarle De todas las movidas Pero esta vez lo vamos a hacer A nuestra manera, perro Si de esas partes paila Bueno, pero ¿qué muchachos? Concretemos Nos vamos moviendo Para seguir los pasos A la percanta asquerosa esa O que esperamos que el peco se recupere Lo tenga secuestrado Con esa divinura ¿Vos qué insinuas? Que nuestro parcero Nuestro amigo Está con esa rata asquerosa Yo creo que sí Píllese de Dios, Javi Que la cosa está toda rara ¿Qué raspo se va a meter con el sarco? ¿Qué? Qué cochorneo Pero bien que no me quiero Ni hablar de la ideita De que el raspo se nos tuve De esa manera, por favor Le agradezco inmensamente Muchas gracias Capitán, ¿cómo le va? Don Guillermo Buenas, Capitán ¿Cómo le va? Qué bueno encontrarlo, Capitán Sigan, tomen asiento Dile, Capitán Es que aquí le traía Las pruebas Del tipo este de jefe ¿Se acuerda lo que le comenté? Las pruebas fehacientes De lo que alcanzamos A recoger con Andresito Cuénteme, ¿de qué se trata? Mire lo que le quería mostrar Mire estas fotos, Capitán Mire cómo se disfraza el tipo Para que no lo reconozcan ¿Pero están seguros De que estamos hablando De la misma persona? Sí, Capitán Sino que cambia su identidad Y su fachada ¿Pero es el mismo? Bueno, ahora que lo dicen Y viéndolo bien Parece que sí Pero ustedes entienden Que tenemos que tener Pruebas contundentes Para determinar Que esta sea la misma persona Ustedes saben cómo actúa La ley en estos casos, ¿no? Capitán Pero tenemos que hacer algo ya Mire, ese tipo Se le va a jalar la platica A toda la gente del barrio Hay que hacer algo ahora, Capitán Vamos a hacer una cosa, don Guillermo Yo voy a acotejar Esta información Que usted se me suministró Con los archivos judiciales Que tenemos acá Y tan pronto encuentre algo Vamos a emitir Una orden de captura Todo se va a solucionar, don Guillermo Tenga paciencia Permítame un segundo Martínez No, Andrés Yo no me voy a esperar A que el Capitán Vaya y busque en sus archivos A ver si hay una demanda Por el tipo de eso o algo ¿Qué? ¿Entonces usted lo va a coger solo o qué? ¿Se volvió loco? Pues solo no Con usted Porque usted me va a ayudar, Andrés ¿Qué? ¿Y ahora en qué se va a meter? Vamos, vamos Camine y buscamos Tenemos que buscar más evidencia Ese Capitán que habla y habla inoculado ¿Y a usted qué, Márgara? ¿Es que a usted le gustó mucho Esa percanta o qué? Pero qué, Lina Porque se pone así Mire cómo se ve Fea, veas en el espejo No se ponga así Sí, aquí la que se tiene Que mirada en el espejo Cada vez que usted ve Esa pichurria que le pasa por delante Lo único que hace Es poner cara de ternero degollado Pues que usted Es que es bien Ay, ya, Lina Deje el show Hágame el favor Además de esa celadera suya Todo el tiempo Más bien, defínase ¿Definase? ¿Definase? ¿De quién, Márgara? Yo aquí sí estoy muy bien definida Pero usted no puede ver un hombre Porque cada vez que usted Ve un man de esos Lo primero que hace Es voltear a ver Que defínase usted, hermana Aquí la que se tiene que definir Es usted Porque yo estoy muy bien definida, Margarita Y a usted la quiero mucho, hermana Y yo no quiero seguir Teniendo problemas con usted Por manes No, pues ahora me toca Preguntarle a la señorita ¿Qué voy a hacer con mi vida? Oiga, Lina ¿Es que usted está muy enamoradita De mí, o qué? Pues saludé Oiga ¿Enamorada de quién? Porque es que yo Por aquí no veo a nadie Sí, mi vida Ay, no me digan Que ustedes están peleando por alguien Que las veo ahí Muy agarraditas Ya ¿Ustedes qué raspo? Ya le bajó la adrenalina Sí, esas dos copas Bueno, pero cánteme Como es que hice un vueltañero Sí, a ver, pegue Para una vuelta grande Porque yo sí tengo una planeada Créalas Todo bien ¿Sabe qué es lo que pasa, señor? Que a mí no me gusta Quitarle a pobres Eso es lo que pasa Fíjese, raspo Yo necesito un man parado Como usted Que me ayude a frentear el corte Para que no le metamos Al tesoro a Beltrán Y lo dejemos sin un peso Para que lo dejemos Con la boca llena de moscas ¿Sabe qué? Si es así, sí Porque yo tenía planeada La misma vuelta Aunque usted no lo crea Tierrañero Y para esa vuelta me pego Esa es una vuelta grande Así que hagámoslo Entonces Vamos ya para el banco Que sea que la ganzúa y el totazo se metan Sin visajes Nosotros nos quedamos afuera Detallamos el panorama Y ya planeamos A ver cómo es que va a ser El mapa para meternos Y déjalo sin un peso Sácanos todo ¿Estamos? Venga, le comento una vuelta Pero ¿cómo vamos a Eñero? Miti, Miti ¿Es o no es? ¿Es o no es? Salimos de terceros Y vamos a 50-50 Hecho ¿Y qué? ¿Nos pisamos o qué? Ya saben que lo van a abrir Bueno, vámonos de una Que yo lo que quiero Es terminar esta vuelta rápido Vamos de una Mojámoslo Y con suave nada Porque este carro Ya lo deben de poner espisteado Están ahí pegadas Sigue, Manolo Gracias ¿Qué tal, Enrique? ¿Qué tal, Enrique? Manolo ¿Cómo vas? Bien ¿Doctor? Hola, Martínez, ¿qué hay? ¿Pasa algo? No, no es nada Permítame los documentos Más bien Quiero ver cómo los sacamos adelante ¿Pero estás bien, Enrique? ¿Problemas de negocios, personales? No, no, no No te preocupes No es nada Inconvenientes Más bien revisemos estos documentos Díganme ¿Ustedes creen que inyectando capital Podremos hacer nuevos mercados para el diario? Mira, Enrique Me vas a permitir que te haga una pequeña sugerencia Con respecto al futuro del diario Yo creo firmemente Que hay que ligarlo a los medios de comunicación Con los que cuenta la organización empresarial Y así Sostener su proyección Claro, de esa manera Aprovechamos todos los medios Para venderle la imagen del banco a la gente Bien ¿Y cómo va la campaña del banco en los sectores populares? Ya empezaron Porque nos toca detener esas pirámides de cantina Y hacer que la gente lleve su plática a nuestro banco Precisamente, doctor En este momento La agencia de publicidad está trabajando en una campaña de penetración En esos sectores vulnerables Me parece muy bien Pero yo necesito recuperar mi inversión en este diario Así que, por favor, señores Quiero resultados Quiero que la gente tenga muy claro el mensaje Que estamos trabajando En un banco social Un banco para todos El único ingreso seguro es el que le ofrece un banco sólido y con credibilidad Banco estándar, su más cercana inversión Esos bancos como votan publicidad, ¿no? Ay, eso con tal de cogerle la platica a la gente y hacen lo que sea Qué horror como tumban el pueblo, Dios mío La gente haciendo fila y esperando que les abran la puerta Es que definitivamente uno sí es muy pendejo, ¿no? Andrés, yo no veo al tipo ese de GFL Me trajo lo que le pedí, mijo Ah, sí, mire, tío Me tocó conseguirme la prestada porque la suya no la encontré por ningún lado ¿Usted la empeñó o qué? Pues, ¿te cree que yo ando empeñando todo también, no, Andrés? Bueno, vamos para adentro Allá me espera, afuerita Yo tengo que buscar alguna prueba contundente para llevarle al capitano ¿O yo, mijo? Vamos Pero ya vinieron a repartir su publicidad barata aquí en nuestra empresa No, por favor, di la vigilancia que no los deje entrar cuando vengan Señores Por favor, les pido que no crean en los intereses de estos ricachones Ellos no dan los intereses que nosotros damos Además, lo que hacen es coger su dinero y trabajarlo para hacerse ellos más poderosos Por favor, no crean en estos bancos ladrones Mire, por favor, crean mejor en nosotros Que somos una empresa del pueblo y para el pueblo GFL Ingreso Seguro Muchas gracias Pila, hombre, él ya sabe, ¿o yo? Me voy a meter a ver qué información puedo conseguir allá Está pendiente, si pasa algo, me los distrae, ¿o yo, mijo? Bueno, no se va a dejar pillar, ¿o yo, tío? Bueno, entonces, ¿qué, papito? Yo estoy acá afuera, hermano, necesito ese billetico, es rápido ¿Ahora? Discúlpeme, señor, pero no me avisó, no me dijo No, 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 hermano, ese de pendejaditas que yo sé que usted guarda plata allá adentro en ese chuzo, hermano, ¿ah? Rápido con eso Está bien, venga y vamos a mi oficina y arreglamos Ah, bueno, eso es diferente, es otra cosa, me lo va alistando, me da el favor porque yo no me voy a quedar acá mucho tiempo A mí no me gusta dar visa en este barrio, ¿o yo? Dale, pues ¿Dónde le meto la grabadora a este ampón? ¿Usted pensó que yo no venía por el billetico? Hágale que es que necesito montar un negocio por ahí con una platica, ¿sí? Señor, claro, lo que pasa es que no quiero que la gente se dé cuenta que tengo la plata aquí ¿Y como cuántos que tengo que darle? ¿Cómo así que como cuántos? ¿Los cien palitos de una vez? Bueno, sí, no, sí, ya eso está casi listo De una vez, señor La verdad, se los voy a dar completos porque hemos tenido muy buena clientela estos días, ¿para qué? Claro, si se le nota, papito, la gente está esperando ahí para darle su billete y así es todos los días, ¿no? Oye, pero apurémosle, que es que a mí no me gusta dar boleta, parqueaba aquí, ¿sí? Sí, a mí tampoco me conviene, vamos a la oficina y es más fácil que hablemos allá adentro Ágale, ágale Tío, conteste, tío Aló, ¿qué pasó, Andrés? Tío, van para allá, escóndase ¿Qué? Se vaya a dar pillar Siga ahí, siéntese Entonces esta es la famosa pirámide, donde guarda el billetico, ¿ah? Sí, señor, aquí es Hermano, vaya por el billete, mío, lo estoy esperando, yo me tengo aquí rápido Vaya, coja lo suyo, su tajadita y se abre esto como usted quiera Tengo que saber hacerlo porque si me voy de una vez la gente se timbra Ah, pues entonces, no sé, lárguese a la medianoche o a la madrugada, ¿quién lo va a ver? Ya todo eso está listo Yo no me dejo agarrar así de fácil, voy por su dinero Ah, bueno, acá lo espero Oiga, está bonita la oficina, ¿no? Sí, señor La tiene a la orden Ya casi le tenía lista su plata Ay, Dios mío, que a mí que yo no le haya pasado nada ¿Será que entro y lo busco? Aquí tiene su plata completica, cuéntela, por favor Hombre, yo no me voy a poner a contar esa plata Te imagino que están los cien palos completos, ¿cierto? Por supuesto, señor Ah, bueno Y otra cosita, cuando quiera que hagamos negocio, ¿me avisa? Muchas gracias Bueno ¿Eso qué fue? No sé ¿Tiene guardado alguien ahí o qué? Eh, mío, ¿y usted qué hace ahí, hermano? ¿Ah? Jugando a las escondidas, ¿o qué? ¿Usted quién es? ¿Qué hace ahí escondido? Nadie, señor No, 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 nadie No es una policía, tiene pura cara de polocho, ¿ah? ¿Qué está haciendo ahí, mío? Venga para acá Venga para acá, ¿esto qué es? Ay, mire, la ratica nos estaba grabando, ¿cierto que sí? No, 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 no Creo que no, señor ¿Y ahora qué hacemos, ah? Pues, hermano, este hay que esconderlo, sí que le damos piso ya, hermano, acá mismo ¿Cómo se le ocurre? Yo no quiero cargar con muertos ahora ¿Por qué no lo amarramos, lo escondemos, al... no sé? Ya digo, ¿usted es que es pendejo, se está haciendo el bobo, o qué? Mira, apenas soltemos este sapito, lo primero que va a hacer es abrir la boca y lo va a denunciar a usted Yo no voy a decir nada No, 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 cállese, bobo, cállese ¿Ah? Este tenemos que darle piso ya, hermano, acá mismo Espere Jefe, pero necesitan afuera para autorizar unos pagos, ¿puede venir? ¿Ya salgo? Mire, ¿sabe qué, hermano? Yo me voy de acá, usted verá dónde mete este tipo, ese chicharrón es suyo Yo me voy de aquí, este cuento bobazo Pero espere, no, no me deje solo ¿Y ahora yo qué hago con usted, ah? Eche para adentro Yo como que alisto todo Y me piso Si este mansito ya salió, quién sabe qué le habrá pasado a mi tío Nos tocó llamar al capitán Andrés, ¿cómo le va? Cuénteme, ¿qué novedades tiene? No, capitán, es que mi tío se metió a las oficinas de la pirámide y nada que sale ¿Quién sabe qué le pasó, capitán? ¿Pero usted está seguro? Es decir, ya miró por ahí, revisó el lugar Puede que esté, no sé, esté cerca, ¿no? Sí, capitán, pero no puedo entrar a las oficinas Por favor, ayúdeme, capitán, venga y lo busca, sí Bueno, bueno, Andrés, espero que se tranquilice Yo ya voy para allá a ver cómo le puedo colaborar Espéreme que ya salgo para allá No, yo todavía no me las creo que el Raspo se nos esté volteando Que se vaya con esa gochornea Pues Mateito Ya escuchaste al divino Solamente hay dos posibilidades Una, que el Zarco lo haya secuestrado para extorsionarnos Y la otra Que es la que no queremos pensar todos Que el Zarco le propuso un negocio bien jugoso al Raspo Y este se le abrió de patas Sí, bueno, y es muy probable porque el Raspo lo que quería era la liga, claro Qué gochornea Pero bueno, perritos, no perdamos más tiempo Tenemos que actuar ¿Cómo por dónde cree mi perro que debemos empezar la cacería? Pues perrito, aquí estoy viendo el pinto que nos va a llevar a la rata esa ¿Yo? Pilla de vinura Usted nos lleva a donde esos pintos que le hicieron el contacto con la alacra Para piroas a el Zarco y del resto nos encargamos nosotros, Listín Muy bonito, pero qué, hagámosle una porque quede tanta espera y nada que hemos dado con el Zarco Hágale que yo estoy que le doy balinaje, man Otra cosa, perritos Y si el Raspo nos trafugió, si no la jugó con lo más podría Con el dolor del alma, perritos, pero vamos a tener que enfrentarlos Vamos a tener que repartirle también Es una gochornea, yo sé, pero es así Bueno, toca que encontremos alarmas y redes de seguridad Vayan y se meten bien sorneritos y pillan cómo es que es la huelga Todo bien, papi ¿Usted sabe cómo es con nosotros? De una Usted por un lado y yo por el otro La hui Hágale Con cuidado Hola, amiguito ¿Ese parte de Quirvines de dónde los sacó? Que se nota que no tienen mucha experiencia Que digamos, si son los recomendados o no Experiencia de María, monstruo Un mansito ahí donde usted los ve son recomendados por la olla Sin embargo, nos toca seguir pillando por dónde es que vamos a escapar Dónde vamos a ubicar los carros Y por dónde salen las locas cuando se forme el brinco Si nos toca encendernos a plomo ¿Sí, pilla? Sí, esas Bueno, hay que seguir estudiando eso también y hacer un plano, ¿no, ñero? Uy, parcero, se los tengo, se los tengo Son aquellas, aquellas dos pintas que están allá ¿En esos dos? Sí, sí, esas dos garbimas saben dónde está el zarco Vamos a agarrar ¿En serio? Esos hombres Esos hombres Sí, esos hombres ¿Qué va a ganar? No, está listo Oye, todo bien Capitán, a mi tío algo le pasó Nada que sale ni contesta al celular Ya veremos, Andrés Y eso les pasa por ponerse a jugar a ser héroes Los asuntos de la ley son para la policía ¿Entendido? No pueden ponerse ahí a exponer sus vidas Simplemente porque se les ocurrió salvar a la humanidad ¿Entendido? Eso solo pasa en las películas Vamos a ver qué sucede Vamos, señores ¡Qué gusto me da tener la autoridad por estos lados! También vienen a depositar sus ahorritos Sigan, esta empresa es para todos No, señor, el motivo de nuestra visita es otro Queremos inspeccionar sus oficinas Porque aquí el joven dice que su tío ingresó a este lugar y que no lo ha visto salir Por eso necesitamos echar un vistazo a sus instalaciones Pues perdón, capitán, pero si alguien se metió aquí a este establecimiento sin mi consentimiento Eso es invasión del espacio privado Y eso es un delito, señor Como delito es la captación ilegal de dinero, señor Le recuerdo que este establecimiento está siendo investigado en un proceso Bueno, pues yo creo que no está siendo investigado por secuestro, capitán Y si lo que necesitan es revisar, pueden seguir y revisar todas las sedes si quieren Aquí no estamos secuestrando a nadie Digo, porque no se evita problemas Y me dice una vez dónde está mi tío ¿Dónde lo tiene, estafador? Pero, ¿qué está diciendo este mocoso? Hágame el favor, capitán ¿Se la fumó verde o qué? Que todo el mundo sepa Que este señor estuvo en la cárcel por estafador Por tumbarle la platica a la gente Y apenas salió lo primero que hizo fue montar un estafadero Por favor, capitán, cálleme a este tipo Mire que está haciendo desorden ¿Cómo me está poniendo la gente? Andrés, les recomiendo Que por favor se tranquilice Porque mientras no tengamos cargos contra este señor no podemos hacer nada O se tranquiliza o se va ¿Me entendió? Por favor, pueden seguir haciendo sus recaudos con toda confianza Aquí estoy yo, como siempre, para responder por cada peso Cada peso que ustedes depositen aquí En esta prestigiosa y confiable entidad financiera Muchas gracias Siga por favor, capitán Muchachos Siga y revise toda la sede que aquí no tenemos nada que ocultar Somos una empresa seria y prestigiosa Ya, 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 hermano, ya Oye, ya Hermano, ven a venir conmigo Yo no hice nada, hermano, ya Se la va a poner así O se nos canta ya mismo ¿Dónde vamos a encontrar el zarco? O lo pelamos aquí Hermano, yo no sé dónde se esconde ese man De verdad, créeme ¿Nos va a comer al cuento, piró? Pásame ya ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, papá Me la hablaba, mijo Colaborá, decínos Dónde se mete esa escoria Y te dejamos ir así de frescura Pero colaborá, mijo Hermano, lo que le estoy diciendo es la pura verdad Pero créeme, de verdad ¿Sabes qué? De frescando asqueraza Movete Acompáñanos a decir Es que no vas a cantar ¿Dónde está esa escoria? ¿Acompáñanos? Ya, ya, ya Vea, señores No me insistan más Que no les voy a arrendar la casa Yo no necesito plata Madrecita No se haga rogar tanto Mi amor Yo le apreso Que nadie le va a dar este billete Por ese rancho ¿Pero ustedes por qué quieren arrendar mi casa? Que no tiene nada de extraordinario Madre, pues porque nos gusta La necesitamos ¿Es que van a poner un negocio? ¿O es para meter mujeres? La cucha ya me la está espelando Con la preguntadera Mire, ¿sabe qué, su merced? Lo que pasa es que nos llega una familia de lejos Y no tenemos dónde meterla Y además nos dijeron que esta casa La estaban arrendando, ¿sí, pilla? Pero le estamos dando buena plata ¿Cuál es el problema, su merced? Vea, adiós, adiós Venga, señor Y preciso tiene que ser esta casa, Ñero Tiene que ser esta Bueno De todas maneras Si esta cucha no la suelta por las buenas Pues toca por las malas Y que mi perro haga de marido de ella Porque tiene una cara de agria que Debe estar oxidada Pero ella le echó el ojo a usted Sí, ¿cómo no, papá? El insecticida La que no mata La deja chapaleando ¿Cómo se le dijo? Llévala al cine Con un ramo de flores, ¿oyó? Ya, piro Se la voy a poner así de sencilla Usted nos dice dónde está el piro del zarco O lo pelamos ya mismo y lo tiramos a la calle ¿Qué hubo? Parcero, pero es que usted no entiende Que yo no sé dónde es que se la pasa ese piro Ya, 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 ya Todo bien, ya, ya ¿Qué crees, rata asquerosa? ¿Qué estamos mamando gallo? ¿Qué? Ante, a ver ¡Ante! Ya, 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 carrito Ya Déjalo respirar, papá Porque si no, no puede hablar Esta escoria Y nos va a tocar inventarnos otra cosa Champú Perrito, pegue pa'l valle Vamos a terapiar así de triplichin A ver, es que no va a hablar Esta lucha hornea Todo bien, nyerito Todo bien que yo le hago esa vueltica Usted siga dándole ese piro Pa' que sea serio Dame un favor, papelito de consignación Gracias ¿Me puede prestar su esferito? Gracias Muy amable ¿Qué hubo? ¿Qué hubo, Laurita? ¿Qué más? ¿Cómo va? Bien, bien ¿Qué? ¿Me va a colar? Hágale ¿Y eso? ¿Qué es por acá? Cambiando este chequecito Yo aquí hacen una consignación Hábleme Zarco Bien que va por usted La bandilla de Castro cogeron a mi par Si le están sacando de su paradero ¿Y qué? ¿Y ese mansito habló? ¿Usted sueltó la lengua? No, nada ¿Cómo se le ocurre? Usted sabe que yo soy una tumba Entonces píllese bien La vuelta como es que y me marca Si sabe de algo ¿Hablamos? Listo, cuente con eso ¿Pero qué? ¿Cómo vamos ahí? Usted sabe que le estoy cantando a tiempo Debería pasar a ser la liguita por esa vuelta Ay, monstruico A mí no me hable así Que usted sabe que plata es siempre lo que ha habido Más bien esté pendiente y me marca Hablamos Sí, Luisa ¿Cómo que? ¿Con quién? ¿Conmigo? Ah, ya, Luisa, deja armármela de espanto ¿Sí, pilla? Por eso Ay, usted sabe que usted ve la que me traen patines Todo lo que estoy haciendo Lo estoy haciendo por usted Y lo voy a seguir haciendo por usted Así que ese no se me ponga cachorra ¿Qué es lo que pasa? Ya, déjela agite Aló Aló Tiene que colgarme esta pichurria Pero todo bien Vamos a ver cuándo se le acaba de ver qué hace Bueno La pandillita de Ricardo Castro va a caer a su taller Paro, si a mí no me gustaría creer Que él me lo mandaron a usted Para que me haga la vuelta Me están pisteando Pues yo no sé, miñano ¿Cuál es la que se lleva conmigo? Pero si fuera para eso, créame Que en este mismo instante Me lo hubiera echado así a pico y cuarta Cuando me dio la espalda Yo no sé cuál es su desconfianza conmigo Pero si se quiere desengañar Pues dígame, Ñelo Bueno, ya Si se van a dar, ¿para qué hablan, pues? ¿Ah? Calmémonos Pues entrémonos más bien Para dar bien este golpe Pisas a lo bien Y deje de ladrar, llave Que no le gusta, pues, paila Yo desconfío de todo mundo ¿Qué? Pues que usted, ¿quién es? ¿Tiene corona? ¿O qué? Como para confiar en usted, llave Más que yo no le estoy diciendo Que confío en mí Yo no confío ni en mi sombra Y usted tampoco tiene corona No se le olvide Además Además a usted no es el único Que lo están persiguiendo A mí también Por no querer trabajar por allá Con el coronelucho ese Entonces, ¿cuál es el video, doñero? Ya es el ajite ¿Sí, fíjate? A mí también me están buscando Para darme la de fríjole Entonces Mío, champú Párese por aquí, perrito Perro Al caño de una Salite, salite Se lo voy a poner así, sosito No me pruebe Me las canta ya mismo O lo peleo y lo tiro en ese caño Aquí Hermano, pero es que si yo se las canto El otro me va pelando de una, hermano ¿Sí? No seas estúpido, sosito Si usted me las canta aquí Yo le hago dos oídos en esa cabezota Y lo hago en ese caño tirado Aquí, bueno No, no, hermano Todo bien, sí, todo bien Yo los llevo, sí Pero no me vaya a disparar Sí, no me vaya a matar Fresco, todo bien Apárese 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 Sí, sí No va a ser una advertencia Mucho de la puta Estamos jugando Pruébenos Y lo dejamos con un colaborador ¿Entendió? Listo, todo bien Ya revisamos toda la casa Y no encontramos a don Guillermo Capitán, pero si yo lo vi entrar Es imposible que se lo haya tragado la tierra Este malo debe tener en algún hueco No siendo más, capitán Le pido un permiso Porque tengo que volver a mis asuntos La gente me está esperando Que tengan un buen día Permiso ¿Y quién lo va a dejar ir? Andrés, nosotros ya hicimos lo que nos correspondía No tenemos una orden de allanamiento Para poder entrar a todas las áreas de la casa E inspeccionarlas de mejor manera Lo que yo le sugiero es que vaya a su casa Y revise a ver si su tío De pronto entró sin que usted se diera cuenta Yo ahora tengo que realizar una inspección De todo modo le deseo suerte, Andrés Perrito, si nos toca encendernos con esos piros Sin asco Con estas coscorrias tocas de una Todo bien, Nero Todo bien que el que se mueva lo taponeo, perro Perritos Esos piros no están aquí Tenemos que pillar algún detalle Que nos pueda llevar a ellos Parceritos Miren estas máquinas A ustedes no se les hace raro Ver ese tipo de máquinas En un taller de carros como este Sabe que eso sí A mí se me hace que eso es como Para abrir un hueco Sacar alta tierra Alguna vaina de esas Seguramente la van a utilizar Para las vueltas Pero nosotros no podemos dejar Que coronen Perritos 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 Esto es del viejo Raspu Lo conozco a Leguas Ese pendejo estuvo acá Pero ese man tuvo que darle pasado a algo Ese man no se corre Además tendrían que ver Huellas acá o algo Pero Vamos a cuadrar unos asunticos Para que no nos vaya a salir nada mal ¿Pero qué vamos a hacer con todo ese material Que se nos queda en el taller? Si conseguimos más Mi amor No nos preocupemos por eso Oiga, les tengo la última Ya hay rancho para que nos encambuchemos Mientras hacemos el golpe Bueno, doñero ¿Pero qué? Si hay herramientas Si hay planos Ya está todo cuadrado Sí, esas Acá tengo los planos Y ahora más tarde Nos tenemos que ir de mercadito Para conseguir las herramientas Que necesitamos No quiero que suframos por nada ¿Sí o no? Bueno, papi Vamos a acargar la bodega pues Para que no se dé claro ¿No? Venga, mamá ¿Por qué no hay hecha gafa afuera? Bueno, listo Pero está Piles con su celular Acá está el banco Vámonos acá Es el banco No, pues, rata Ya, a ver ¿Todo bien? ¿Todo bien? A ver, pues ¿Qué vamos, miñón Piros? ¿Sabe qué me dice esta piltrafa Que esté en el taller del totazo? ¿Sabe una cosa, ñompiritos? Es uno de los deshuesaderos Más ásperos que hay ¿Sabe qué me dice la rata Esa que el totazo Se la pasa con una llavecita Que le dicen ganzu o algo así Esas dos pintas son conocidas Yo los he escuchado a nombrar Por los lados de la olla ¿Sabe qué me dijo la sarna esta? Que es la camioneta En la que se movilizan esos, ñompiritos ¿Usted qué sabe de eso, piro? Pues, desculpa No, yo no sé nada Yo no sé nada, ñeritos Mire, ya está ahí Les puedo ayudar a lo bien que sí Muchachos, yo les digo una cosa Si esos mansitos Están planeando un golpe Golpes de billete Porque, ¿qué más? Pues, perrito Si yo fuera el que está haciendo la vuelta Yo sabría hacia dónde estaría apuntando Cuéntame una cosa ¿Por qué pensaste en algo? Si el raspo está metido en esto ¿Qué va a pasar, eh? Pues, perrito Yo le digo una de las cosas Si mi sosito se fue a voltear al otro lado Él nos va a repartir sin mente Así que con el dolor del alma Nosotros no nos podemos quedar cruzados de brazos Y le tenemos que repartir No tenemos de otra No tenemos de otra Engañero ¿Y qué vamos a hacer? ¿Le vamos a cantar la zona al coronel o qué? No, mi perro Esta vez nos vamos a jugar las cartas a nuestra manera Vamos a voltear Cayetanos Y de la manera que nosotros lo sabemos hacer Vamos a entregar este pinto Y nos vamos para la guarida de ese perro A ver si lo encontramos por allá Bueno, ya Tranquilízate, tómate esto Y alguna solución tenemos que buscarle a toda esta situación No, Julia Es que esto ya me tiene nerviosa De verdad, mi papá ya sobrepasó todos los límites conmigo Pero también es tu culpa, Silvana También es tu culpa porque sabiendo cómo es todo No ha sido capaz de enfrentarte a tu papá Yo creo que es el momento en que le hables claro Y por las buenas Que seas concreta en lo que le quieres pedir, punto No Mi papá es la persona más obstinada que existe Y cuando se le mete algo en la cabeza Es imposible sacárselo ¿Y entonces cuál es tu propuesta? Pues ya te dije lo que pienso No me importan las consecuencias Luchar por mi relación con Ricardo Va a ser el precio de ganarme mi libertad Luchar por mi amor con Ricardo El precio de mi libertad A ver, eso suena a pura novela barata, Silvana Qué pena que te lo diga Pero puedes parar un segundo Es que solamente piensas en el amor Y no estás pensando en tu futuro No estás pensando en las consecuencias Que va a traer enfrentarte a tu papá ¿O qué? Ricardo va a luchar contigo Ricardo está dispuesto a pararse al lado tuyo Mientras te enfrentas a tu padre A ver Esto no se trata solamente del amor Se trata de luchar al lado de una persona Que valga la pena Bueno Pues espero no estar sola en esto No estar sola en el amor No estar sola en el amor No estar sola en el amor Ay, Dios mío, yo tengo que saber de acá. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, por fin. Doctor Acuña, muy bien. Muchas gracias. Definitivamente el embalse se está convirtiendo en un gran negocio. Ese dinero nos va a servir para inyectarle más capital al diario. Perfecto, doctor. Lo felicito. Muy hábil. Pero sería bueno saber si esas utilidades entraron al banco, si esa transacción ya se hizo. Perdón, caballeros, voy a abrir un pequeño paréntesis para insistir en el hecho de que hasta el último céntimo de ese dinero tiene que estar debidamente legalizado ante la ley de este país, de su país. Doctor Acuña, ¿eso ya está debidamente legalizado? Sí, cómo no. Perfectamente legalizado. Todas las operaciones han sido un éxito. Una vez ingresa la plata al banco, no hay que hacer nada más, señores. Bueno, definitivamente este negocio nos está convirtiendo en la organización empresarial más importante del país. ¿Eh? 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 Enhorabuena. Muy bien, Acuña. Muy bien. Muy bien. Perritos, no me digan por qué, pero siento que tenemos cerca estas ratas al odio. Bueno, ¿saben qué pienso, muchachos? Que esta percanta apenas supo lo que le caímos al taller. Fue y se escondió en su madriguera. Esa piró barra, tal vez estás caliente. Estos pirónos vienen siguiendo. ¿Todo claro? Todo está claro. ¿O el agua? Bien, segundo. Ala, es ella. ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? No, pues que estos sapos vienen detrás de nosotros. Ustedes salgan mientras yo los distraigo. Alex, ya la recogemos. Se nos vino el Castro. Vámonos. ¿Por dónde? ¿Por dónde? Por allí. ¿Entonces qué? ¿Vamos a jugar al gato y al ratón o qué? Perrito, devuélvase. Devuélvase, es un señor de lo perrito de nuestra morando por atrás, estos pirós. Está demostrado entonces que somos una empresa seria, una empresa que es de todos ustedes y del aporte que den, depende que crezca GF. Vivo, qué bueno verlo. Discúlpenme, por favor. Seguridad. Andrés. Seguridad. Llévenle este calcet a la policía. Lléveselo, Andrés. Lléveselo, Andrés. Lléveselo, Andrés. Lléveselo, Andrés. ¿Por qué? Que se haya vuelto ladrón o traqueto, me extraña, no puede ser, es que no puede ser. No, si ese es un señor de trabajo, no faltaba más que tal esa. Oiga, ¿verdad que mis hijitos estuvieron por aquí? Enredar de la otra vez. El caco y el carro loco. Perdón, perdón. Oiga, que lo que pasa es que toda la gente está como alevestrada. Pues mi hijita, que cogieron al ladrón que nos está estafando, lo tienen ahí adentro. Pero algo raro está pasando, está pasando. Allá está, allá está con la policía. Oigan. Abran. Mi platica, devuélvanme mi platica. Oiga, es que hay un ladrón allá adentro. Perdón que la interrumpa, señorita, pero es que estoy buscando a alguien. ¿A quién? Soy el esposo de Ofelia y me dijeron que preguntara acá. La otra vez la vieron entrar. Sí, pues ella sí vino que día, pero no se ha pasado por aquí. ¿Y no la sabe dónde la puedo ubicar en el barrio? No, 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 señor, no sé. Pero pues si yo la llego a ver, yo le aviso que usted la está buscando, tranquilo. Bueno, muchísimas gracias. Que esté bien. ¿Qué va a hacer? Vamos, 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 vamos. ¿Qué hubo, qué hubo, gatito? No, pa' ahí, dañón, Piros, aquí no hay es nadie. Esta rata lisa, ¿por qué es tan esquiva lo bien? ¿Sabes qué, monito? A mí se me hace que esta parnea tiene pactos con el diablo a lo bien que sí. Pero va a caer. Va a caer la percanta asquerosa esa. ¿Qué pasa, Ananías? Piros, esto es un mapa. Venga, que usted lo sabe leer, hombre. No, pues, ¿qué es esto? Banco estándar y está vuelta aquí. Estuvo olímpica a la vuelta. Esa ganzuita es una reteza. Quedó pelada. Déjeme decirle que usted es una reteza, una artista. Sí, claro, pero si la vuelta fue breve. Pero pila es algo que se le metieron al rancho y deben estar rebuscando a ver quién encuentra. Que busquen lo que les dé la gana que no van a encontrar es nada. Óigame, arranque para la casa de la cucha que desea hacer el nuevo camión. Listo, allá nos vemos, pues. Quisiera verle la cara de decepcionados a esos tontos de la pandilla. Bueno, vamos pa'l nuevo cambuche. Esa vuelta estuvo muy buena, papi. Los dejamos viendo el quispero. Hola, Marjorie. Aquí, mamita, qué buena vela por aquí. ¿Qué más? Bien, gracias. Marjorie, lo que pasa es que he estado tratando de comunicarme con Ricardo todo el día y tiene el celular apagado. Pues mínimo, debe andar en esas vueltas raras en las que él se la pasa. ¿Usted sabe cómo es eso? Sí, yo sé. Pero, ¿será que le puedo pedir un favor grandísimo? Sí, mamita, claro. Si se puede comunicar urgente con su hermano, dígale que yo necesito hablar con él lo más pronto posible. Que lo espero en el apartamento de Juliana. Ah, bueno, listo. Yo le digo, mamita fresca. Bueno, muchas gracias, Marjorie. Bueno, chao, que esté bien. Usted también. Aquí están las pruebas de lo que piensa hacer esta percanta. Atando cabos. Esta coscorrea. Se piensa meter al banco de Enrique Beltrán. Claro. Seguramente la pichurria del zarco también se las quiere cobrar a esa virulea del Beltrán. Pero ¿saben qué, perritos? El gran golpe no lo van a dar ellos ahí. Lo vamos a dar nosotros. ¿Cómo así, Nero? Explíqueme la vuelta que no le entendí nada, perro. Mío, champú. Ese día tenemos que pelar a esos piros, tenemos que cogerlos. No podemos dejar pasar esa oportunidad por nada del mundo. Eso es a lo que me refiero. Señores, creo que llegó el momento de la celebración. Así que están todos invitados al club a una reunión familiar. Hombre, ya se tendrá ocasión de ver a tu hija. Que siempre es un placer enorme. Espero que seas un buen yerno, ¿no? No. Hombre, para mí sería un honor formar parte de una familia tan prestigiosa. Pero Enrique, pasito a pasito. Yo los dejo con sus asuntos personales. Voy a revisar unos papeles. Muy bien. Gracias, Martínez. Oye, por cierto, perdona que te moleste con esto, pero ¿dónde puedo encontrar a Silvana en este momento? Está en casa de Juliana. Es su mejor amiga. Mi secretario te da la dirección, Manolo. Oye, pues te lo agradezco un montón. Voy a verla. Enrique, hasta ahora. Hasta ahora. Venga. No, chapu, es que me da pena lo que le voy a decir. Pero hable, mi amor, ¿qué pasa? Dígame que lo que pasa es que no me tiene confianza. No es eso. Es que yo estoy cansada de la vida que llevo. Estoy aburrida. Estoy cansada de que esta vida es solo de maltrato, de escándalos. Esto no es vida para mí. Pues por eso le digo, mi amor, la solución es dejar a ese piro que me le da mala vida y me la maltrata. Usted sabe que yo la respaldo para lo que sea. Es que yo no sé, yo no sé. Yo siento que yo todavía lo quiero a él. Que yo no puedo ir sin él. ¿Cómo así? ¿Entonces qué? ¿Me va a salir con desmayos usted a mí? No, no, no. Dígame, a ver, café con leche no, mijita. Dígame a ver qué va a hacer. O se queda con ese piro o se queda acá. No es eso. Es un champú. Entiéndame, sí, por favor. Es que yo no me quiero quedar sola. ¿Pero entonces qué? Es que usted parece una cauchera. Dígame, a ver, ¿qué va a hacer? Ay, no es eso. No, 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 no me chille. Dígame, ¿se va a quedar allá o se queda acá? ¡Abran esa puerta, pichurreros inmundos! ¡Mi plata! ¡Démen mi plata! ¡Simona! ¡Simona! ¡Simona, ¿qué está pasando ahí? Que nos van a tomar toda la plata, Blanquita. Mira, eso sacaron a toda la gente. Y oí que el tipo ese es un estafador. Nos van a tumbar todo. Ah, sí. Pues no nos vamos a bajar, Simona. No nos vamos a agarrar la plata. ¿Qué tal? ¡Túmbamos la puerta! ¡Abra, oiga! ¡Devuélvanos la plata! Miren, señores. Es mejor que dejemos todo en orden y reabrimos mañana porque el ambiente está tenso para trabajar hoy. Salgan por la puerta de atrás, por favor. Sí, señor. Que tengan buena tarde. Pues yo no me vuelvo a dejar agarrar, ¿no, señor? Señorita. Sí, por favor, para... Sí, señorita. Quiero confirmar un pasaje para España, por favor. Sí, señorita. La reserva está a nombre de Dibofaraón Lara. Agente, mi capitán esta. Es que mi tío está en peligro. Buenas tardes. Mi capitán está en una reunión. Dio la orden de no incomodarlo. Agente, ¿no entiendes que mi tío está en peligro? Lo tienen encerrado y ese pirolado de pirámide se va a volar con la plata. Déjeme hablarlo con mi capitán. Gracias. Ya salgo para el aeropuerto. Gracias, señorita. Ah, que sale el capitán. Yo mejor llamo a la pandilla. Conteste, viejo Javi, conteste. Aló. Andresito, mijo. ¿Qué te pasa? Que te noto como nervioso. Viejo Javi, que tienen encerrado a mi tío en la pirámide. Ese pirolado se va a volar con la plata. Pero, ¿cómo así, Andresito, mijo? ¿Vos ya le avisaste al capitán? Sí, ya le avisé, viejo Javi, pero está en una reunión. Por eso le estoy marcando. Listo, mijo. Voy a decirle aquí a Carrito y a Caco que me acompañen, que me hagan el favor. Y ya te caigo allá en la pirámide. Allá hablamos, viejo. Y se vio Javi. Bueno, espéreme, que ahí tanquilla sale. Oiga. ¡Ey! ¿Qué será lo que quiere la ruqueta? No sé, Ricardo. Ya no me dijo, pero... Pero sabe qué, hermanito, llámela. Llámela porque yo la noté como preocupada. Seguramente eso es para acordarme las reuniones en el club. Qué pereza. Allá está la virulina esa del Beltrán, ¿sí pillo? Uy, perro, pero vaya si toman sus huiscachos con el cucho, con el suegro, a lo bello. Pero si ven que las llamamos a ver qué. ¿Qué diría? Claro que sabe qué, sí me parece una pereza. Primero que verle la cara a ese pirón del Beltrán, a lo bello. Muy bien. Aló, Ricardo. Menos mal te escucho, te he marcado todo el día, estaba preocupada por ti. No, no, tranquila. Todo bello. ¿Y qué? ¿Qué me he contado? Bien, pero necesito que hablemos. ¿Será que puedes venir al apartamento de Julián y nos encontramos acá? Bueno, listo. Ya nos vemos entonces. Besito. Bueno, chao. Hola. Hola, Juli. ¿Hablaste con Ricardo? Sí, ya viene para acá. Necesito que me ayudes a convencerlo de que me acompañe a esa reunión. O sea, de verdad es muy importante que él esté ahí conmigo. Yo solo espero que no te estrelles con tu familia por llevarlo a la reunión. No, no te preocupes. Que para mí va a ser el gran momento de decirles a todos que lo único que me importa es mi vida, lo que yo quiero. Perfecto. Estás muy decidida. Solamente espero que pase el día de la reunión. Mira quién me está llamando. Manolo. Si quieres que te diga, no tengo muchas ganas de contestarle. Pues si no quieres un problema previo a la reunión, creo que lo mejor es que le contestes, porque si no, tu papá se va a molestar un poquito. Te dejo porque estoy arreglando el cuarto. Dame un segundo. ¿Aló? Hola, Silvana. Qué placer escuchar tu voz. Hola, Manolo. ¿Cómo te ha ido? Bien, muy bien. Bueno, la verdad es que quería darte una sorpresa. Ahora mismo estoy en el portal de la casa de tu amiga Juliana. Podríamos charlar un momento. ¿Qué? ¿Pero por qué no me avisaste? ¿Quién te dio la dirección? Bueno, ya sabes que tu padre es incapaz de negarme nada y me hizo el favor de decirme dónde estabas. Pero no estaré siendo inoportuno, ¿verdad? No, no, Manolo. No te preocupes. Pero, ¿vas a subir o quieres que bajen? Sí, claro. Espera, espérame y hablamos personalmente. Ya subo. ¡Juli! ¡Juli! ¿Qué pasó? Imagínate que Manolo está de afuera. Ya va a estar entrando y Ricardo ya viene para acá. No quiero que me vea con él. ¿Qué voy a hacer? Calma, cálmate, cálmate. Tienes dos hombres detrás tuyo. Entonces, a ver, Manolo ya está acá. Sí. Y Ricardo está por llegar. Entonces, atendemos a Manolo y le inventamos que tienes una cita médica, una reunión importante. Eso sí, ten el celular prendido para que Ricardo te avise cuando llegue. Y ahí vemos qué más hacemos. No te preocupes. Me ha pasado antes. Bueno, vecino, ¿en qué lo puedo colaborar? ¿Cómo estás? Cada una diez mil pesos. ¿Día Lucas cada una? Sí, sí, señor. ¿Y estás a cuánto? El quince mil el paquete. Vienen dos docenas. ¿Nos va a llevar? Bueno, ¿y entonces qué, mi amor? ¿Qué va a invitar? No, no, no. ¿Qué tal? ¿Usted es el que tiene que invitar? Pues vámonos por una casita sin cositas. ¿Pero qué tenemos? Muy bonito, ¿no, señora? ¿Qué creyó? ¿Que me va a dar la cara de bobo? Jacinto, váyase de acá. Sí, yo no lo quiero ver por acá. No quiero escándalos. Claro, para eso quería venir a encontrarse la ciudad con su mocito, ¿no? No, váyase, váyase. ¿Se viene ya conmigo? ¿Es que usted creyó que se mande a sola? ¿Sabes qué, pero? Va soltando la hembrita y no quiere que el pecho se levanta. Usted no se da meta, pedazo de sapo. ¿Qué? ¿Es que va a ser? ¡Ya, no más! ¡Paren! ¡No más! ¿Sabes qué? ¿Lo hacían? ¿No se meten con una mujer casada, pedazo de perro? ¿Qué? ¡No más! ¡Ay, Dios mío! ¡Ayúdame, no más! ¡No más! ¡Ya! ¡Ya, no más! ¡No más! ¡Mire cómo lo está volviendo! ¿Qué va, Ophelia? ¿No ve que lo estoy haciendo es por usted? ¡Parecito, mi patoguito! ¡Se ve, alarguese, mire! ¡Usted sigue siendo el mismo camín de siempre! ¡Ah, qué patogito, ni qué nada! ¿Sabes qué, Ophelia? Abrace usted. No quiero volverla a ver. Y abrace con ese... ¡Miro! ¡Ya, no más! ¿Usted lo cree que le gusta es que la maltrate, sí o no? Todo bien, morronga. ¿Buenas? Juliana. Juliana Pacheco. ¿Manolo? ¿Manolo? Encantado. Mucho gusto. ¿Cómo estás? O sea, me has dejado las llaves puestas en la cerratura. ¿Cómo hacía, Silvana? ¿Podrías avisarla de que estoy aquí, por favor? Sí, claro. ¡Silvi! Siéntate, por favor. Estás en tu casa. Yo los dejo. Hola, Manolo. Me voy a permitir un momento de cursilería. Mira, te he traído un puñado. Mira, te he traído un puñado de rosas para la más bella flor de la pradera. Así lo siento. Así lo siento. Siéntate. Gracias. Mami, le tocó que le llegue a usted a la cucha. Todo bien, parcerito, que eso es pan comido para mí. No sé, véndale algo. Ofrézcale cualquier cosa. Ofrézco, ofrézco. Déjalo en mis manos. Suelta. Todo bien, papi, que a la soja le hace ese cruce. Yo sé por qué se lo digo. ¿O no? Pues si lo dice usted que es el marido, pues... Chisas, creerle, no añoran. Miras con los tomos y los ve como voltean y voltean. ¿Quién es? Mi señora, ¿cómo le va? Vengo a ofrecerle unos artículos de aseo. Paila. Abrió por la ventana hasta menopáusica. Estos pedidores que no hacen sino molestar. No quiero nada, váyase. Me tocó a mí. Más de la entrada y un totazo si le toca. Bueno, yo... Como te dije, estás en tu casa. Gracias. Estoy revisando unas partituras. Así que... Los dejo solitos un rato más. Qué pena contigo, Manolo. Bueno, pero acuérdate que quedaste a acompañarme a una cita que tengo ahorita. La cita, claro. Sí, por supuesto. La cita. Permiso. Silvana. Tengo que... Tengo que confesarte algo. Sí, como que sería, Manolo. Es un poquito embarazoso. Pero... Mira, me tienes hipnotizado. No hago más que pensar en llamarte. Me voy a hablar contigo. Contesto. Sí, qué pena. Aló, Ricardo. ¿Dónde está? Qué borruguita. Ya casi estoy llegando. Gracias, Manita. ¿Será que usted me puede hacer un cruce? ¿Será que usted me puede esperar abajo? Usted sabe que ese portero es una lamparota conmigo. ¿Va lo bien? Sí, pero más o menos en cuanto llega. Pues, para salir a esperarlo. ¿Me pasa algo? La noto como extraña. No, no. Es que usted me pone nerviosa. Yo creo que por ahí en unos diez minuticos estoy llegando. Bueno, acá nos vemos. Lo siento, es que me estaban llamando. Silvana, como te estaba diciendo, me tienes hipnotizado. Qué pena contigo. Aló, doctor. Es así como la organización empresarial Beltrán S.A. Se ha consolidado como la primera en el país, gracias a la compra de importantes compañías financieras, de ingeniería y de medios de comunicación. Alejandra, dígale al doctor Martínez que venga un momento, por favor. Bien, Enrique Beltrán. Llegó la hora de dar el gran salto. Doctor, ¿me necesita? Siéntese, Martínez. Quiero revelarle un secreto. ¿Pasa algo, doctor? Leyendo estos artículos y con la buena imagen que gozamos, creo que llegó el momento de dar el gran salto. Doctor, déjeme adelantarme a su revelación, porque creo leer en sus ojos. Está dispuesto a convertirse en el dueño de los destinos de esta nación. Yo no me equivoco, doctor. Doctor Camilo Martínez, usted lo acaba de decir. Creo que llegó el momento de dar el gran salto de mi vida. Déjeme ser el primero en felicitarlo, doctor, por sus grandes aspiraciones para el futuro de este país. Bien, en la reunión familiar lo vamos a hacer público. Y por favor, dígale a los nuevos columnistas del diario. Bueno, pero como si fuera cosa de ellos. Usted lo entiende. Que postulen mi nombre para la presidencia de la república.